Tiene la palabra el diputado González Pablo y quiero pedirle, entendiendo, diputado González, que hay en el dictamen de mayoría alguna modificación que le conceda durante el tratamiento una interrupción para explicar las modificaciones al diputado Carlos Gutiérrez. Gracias. Sí, cómo no, igual vamos a compartir el tiempo también con el diputado Heller. En principio y aspectos que queden de la versión taquigráfica de esta sesión, estamos tratando un proyecto que todo el mundo sabe que es muy importante. Quiero dejar en claro en relación a la validez de la sesión, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 24 de abril de 2020, en la acción de certeza que fuera impulsada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya señalado en relación a las sesiones, a este tipo de sesiones, que es el poder legislativo en cuanto al carácter presencial remoto de las sesiones, se estaba refiriendo al Senado, pero los principios estos se aplican a diputados, que es un asunto, dijo la Corte, que la Constitución concedió de forma privativa, exclusiva, de la presencia política del cuerpo. No se configura un caso justiciable y considera que si la Corte autorizara a los solicitados en la demanda, también tendría el poder de no autorizar otras cuestiones internas del propio Senado, invadiendo la competencia constitucional de otro acuerdo del Estado. Afirma que la posibilidad de que el Senado se sione de manera remota no interfiera en modo en que la Constitución le impone a esa Cámara a exceder sus atribuciones. Además, refiere que la ley fundamental regula ciertos aspectos del modo en que hay que funcionar el poder legislativo, pero nada indica respecto a la modalidad físico remota de su sesión y tampoco sobre el lugar o la forma remota en que van a encontrarse para sesión. Con lo cual, vuelvo a insistir para argumentar sobre la validez de lo que vamos a votar en unos minutos. Nosotros entendemos que la Corte ya se ha pronunciado en una situación similar, pero además de eso, además de eso, esta Cámara se ha pronunciado porque la mayoría que ha obtenido la moción de la diputada Silei es una mayoría absoluta, la mitad más uno de la totalidad de los miembros que integran la Cámara de Diputados. Por eso es que los diputados de la oposición todavía están sesionando porque saben, como sabemos nosotros, que esta reconducción de esta sesión que comenzó en el día de ayer es perfectamente baja. Yendo a lo que a nosotros nos interesa, hemos estado analizando este convenio entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Poder Ejecutivo Nacional allá en enero de 2016. Lo primero que tenemos que relegar es que en función del artículo 75, inciso 2, nuestro sistema constitucional establece un federalismo de concertación basándose en aspectos relacionados a la coparticipación justamente entre esa distribución entre naciones y provincias y entre la capital, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, un criterio que establecía aquella reforma del año 94, teniendo en cuenta que veníamos de una ley vigente, la 2348, que establecía ya previo a la reforma cómo era el reparto de coparticipación entre las provincias y el Estado Nacional. Ahí, como ustedes saben, había una coparticipación primaria, una secundaria. La Constitución, el artículo 75.2, dice claramente que no puede ser modificado unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias, aquella ley convenio. Y no habrá transferencias de competencias de servicios funciones sin la respectiva razonación de recursos, que es un poco lo que vamos a tratar hoy, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiera y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso, dice la Constitución. Estableciendo otra vez, también creando, cuál era el organismo que debía pronunciarse en estos casos. Un organismo fiscal, federal, dice el artículo 75, inciso 2, tendrá su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inciso, según lo que termina la ley, la que deberá asegurar la representación de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en su disposición, cosa que después nos vamos a referir cuando nos refiramos a las modificaciones que le hemos estado consensuando en el día de hoy a este proyecto, aprovechando también un poco cómo se dilató la sesión en función de las cuestiones de privilegio de los apartamentos. Hemos estado también realizando modificaciones que han sido sustanciales y muy importantes en relación al proyecto que viene con media sanción del Senado de la Nación. Con lo cual, teniendo en cuenta que hay un plazo de transitoria sexta que establecía un plazo para el dictado de aquella ley de coparticipación de la calidad del artículo 75 de la ley convenio que establece reglas claras y constitucionales de cómo se debe tratar los asuntos nada más ni nada menos que de reparto de ingresos entre las provincias en materia impositiva, tanto directa como indirecta, aquella cláusula sexta transitoria establecía una financiación para el año 1996 para aquella distribución de competencias y servicios en el cual fue prorrogada hasta esta fecha porque obviamente esa ley del 3.548 no fue modificada y la ley de la que hablaba el artículo habla del artículo 75 todavía en la cuenta pendiente para este Congreso. Con lo cual, la distribución primaria es del 42-34% donde está la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Tierra del Fuego y el 56.66% restante entra dentro de la masa por participar las provincias en función de los índices que fueron establecidos en función de aquella ley 23.548. Dirigente, absolutamente dirigente. ¿Qué pasó entonces con la transferencia del Servicio de Seguridad a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Se firmó el convenio, este que hoy se va a aprobar, pero el presidente de la Nación allá por enero quitó un decreto, el 194 barra 16, donde aumentó la coparticipación que estaba prevista en función del artículo 8 de la ley del 3.548 en un 167%. Es decir, lo elevó de 1.4 a un 3.75. No fue el único... Hoy se habló mucho de la constitucionalidad y de la República. Y al principio del gobierno anterior hubo varias medidas que fueron tomadas abiertamente en contra de la Constitución. bueno, paradigmático en el decreto 83, donde designa dos jueces en la Corte Suprema a través de aquel decreto, ¿no? Habría que volver a Mitre para encontrar un antecedente similar, pero además de eso, por ejemplo, dictó el 267 que desacaba el carácter de servicios públicos a la CIC, beneficiando claramente a los monopolios de la comunicación, o por ejemplo, suspendió la aplicación del Código Procesal Penal a través del 257. Lo mismo se hizo con la ley que regulaba el Ministerio Público Fiscal o el Ministerio Público de la Defensa, etcétera. Y el broche de oro de ese enero fue esta transferencia de recursos del Estado Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin ninguna actuación y ninguna justificación ni ningún fundamento que haya determinado ese aumento del 167% a través del decreto. Esas diferencias en el ROM de esos años entre lo que debería haber sido el 1.4 con el 3.5, el 3.75, el 3.550 que se modifica en el año 2018 determinaron un ingreso de 206.758 millones y si la transferencia teórica hubiera sido el 1.4 se hubieran transferido 80.964 millones y hubiera sido una diferencia de 125.000 millones. llegamos entonces a un acuerdo que el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nunca pusieron a consideración del Poder Legislativo de la Nación. Las transferencias se fueron haciendo y el convenio fue siendo ejecutado mes a mes, año a año en detrimento de los ingresos entendemos nosotros de las provincias. A su vez el Estado Nacional está haciendo recursos en materia de seguridad en beneficio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque hubo ingresos de general tributario y ventas de bienes y servicios que fueron reduciendo cedulas en esos años que hicieron el traspaso. En el año 2017 viene a suceder una cuestión que la oposición toma como sañamiento de todas estas irregularidades y arbitrariedades que yo he manifestado. Llevaron al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a tener un aumento en su obra pública de un 2.592.2% es decir de gastos de capital del año 2016 pasaron de 449.6 millones a 12.105 millones en el año 2017 se firma el consenso fiscal algunos de los que estamos acá participamos en el caso de quien les habla estaba a cargo de la gobernación justamente en ese mes de la provincia de Santa Cruz y me tocó participar de las deliberaciones pero de alguna forma las provincias y después después de ratificar esto decía Corpacho y Rosana Bertones Sergio Casas estaban de ninguna forma las provincias avalaron a través del consenso fiscal esta quita de recursos de ninguna forma esas compensaciones de las provincias que estaban en el inciso G no de ninguna forma avalaron y convalidaron esto que debería haber sido tratamiento de una ley especial por parte del Congreso de la Nación en función de lo que aquí se ha dicho el artículo 75 inciso 2 e inclusive hubo artículos de ese mismo consenso fiscal que no fueron cumplidos por ejemplo el que venía después el H que hablaba del Fondo Federal Solidario o la precoparticipación del ANSES o las casas provisionales de la provincia no transferida etcétera etcétera es decir de ninguna forma este consenso federal que de manera genérica receptaba ese compromiso que asumía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenía relación directa con aquel a nuestro modo de ver arbitrario caprichoso e legítimo decreto 194 barra 16 del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma sino que se refería a una compensación ¿cómo? ¿se puede ir redondeando diputado? Sí sí se refería decía a una a una a una a una a una a una situación que se daba en relación al artículo 104 de la ley de impuestos a las ganancias y también al impuesto cheque que a partir de ese momento dejó también de ser participado de las provincias así que presidente nosotros avanzamos en la en la en la en la aprobación mediante dictamen de mayoría de de la media sanción del Senado de la Nación pero hemos estado y esto es importante resaltar hemos estado trabajando en modificaciones al proyecto que vamos a explicar a leer y poner en consideración de las ciudades diputados donde donde lo hacemos como modificaciones de la comisión de asuntos constitucionales habiendo trabajado con diputados de diferentes de diferentes bloques de esta cámara de esta cámara por ejemplo los diputados de Córdoba Federal las modificaciones son sustanciales recién me decía el presidente el diputado Gutiérrez la valer yo adelanto que nosotros modificamos el artículo 2 el 3 el 4 el 5 y no tenemos modificaciones para anunciar en el 678 donde la verdad que si nos hubieran dejado en vez de alargar innecesariamente este debate nos hubieran dejado explicar más temprano qué estamos trabajando y hacia dónde queríamos ir en relación a un hecho jurídico que tiene un vicio de inicio como aquel decreto 194 donde el presidente de la nación digamos en aquel momento donde inicia esta serie de decretos modifica arbitrariamente la participación de la ciudad autónoma de Buenos Aires y por último también nos hubiéramos ahorrado muchas de las cuestiones que aquí se dice adelanto que hay un mecanismo de acuerdo entre las partes una intervención del CFI las modificaciones tienen un plazo se van a ir haciendo y mientras tanto el Estado Nacional va a ir integrando una parte vamos a conservar ese calco del 80% de función del nivel de salarios de la Policía Federal y del índice nominal promedio de la Policía Federal de la Argentina y un 20% del IPC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sabiendo que el salario integra el 97% prácticamente del presupuesto de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se volverá al artículo 8 del IPC 548 como corresponde así que dicho esto es la posición de nuestro bloque como le decía presidente hemos trabajado en estos días y fundamentalmente con mucha intensidad el día de hoy hemos logrado hacerle modificaciones sustanciales a este proyecto que van a volver al Senado y serán aprobadas en el Senado estas modificaciones las va a aplicar el diputado Gutiérrez las va a leer después que el diputado Carlos Heller haga algunos agregados a lo que hemos dicho acá recién así que dicho esto le paso la palabra al diputado Carlos Heller presidente muchas gracias diputado González gracias